Se hicieron dos discutidos y estos gráficos representan la valoración hasta cuándo va a haber un rédito económico en las islas dependiendo del número de turistas. Mientras más turismo tengamos va a haber más presión, pero si el turismo se estabiliza por lo menos por un periodo hasta poder fortalecer a las instituciones, tanto municipales como de conservación, las cosas van a ser mejores. Pero económicamente hablando, si tenemos esta curva de crecimiento de turismo, la economía va a llegar a un momento dado que entre el 2017 y el 2018 va a comenzar a bajar porque el ambiente natural va a comenzar a sufrir sus impactos. La llegada de organismos introducidos ya está extremadamente alta, no hay los suficientes mecanismos capaces de control en el ecuador continental para los barcos que ingresan a Galápagos. En el escenario de crecimiento lineal o constante, el 3,5%, tendríamos que la economía pudiera seguir su crecimiento, pero eventualmente esta curva llega a bajar en el año 2033. Entonces sigue creciendo económicamente, pero ya entramos en el punto de no retorno. Y con el escenario de estabilización del turismo tendríamos un crecimiento económico que se va a largo plazo. Es decir, una de las cosas es calidad y no cantidad. Lo que buscamos y la recomendación del señor Presidente de la República fue necesitamos tener un lapso de los cinco años, estabilizar el número de visitantes, que no lleguemos al punto de no retorno ambiental, para poder fortalecer a las organizaciones y entonces ver la posibilidad de permitir, si es que fuese posible, un flujo mayor de visitantes. ¿De qué depende entonces el futuro de nosotros, el futuro del planeta? Decisión política. Siempre he dicho, decisión política es el primer factor. Pero también un empuje social fértil, porque si no hay decisión política, pues quienes estamos abajo, quienes vivimos y quienes sufrimos los embates del medio ambiente, o tal vez algunas malas decisiones, pues necesitamos unirnos. Aquí hay un ejemplo de un grupo de señoras que viene luchando por varios años y esa es una de las herramientas para poder tener mejoras en cuanto a las decisiones y quienes son electos, pues las hagan. Pero las decisiones tienen que ser basadas con información. Esa información tiene que dormirse a través de la investigación. Hay muchos centros académicos y que tienen que ser utilizados, motivados, fortalecidos para que la información se genere y se pueda sustentar, haya una línea base, una comparación e ir adaptando las decisiones conforme esa información va siendo generada. Necesitamos compartir la información. No puede ser posible que se haga investigación o que entidades de Estado hagan investigación y no estén en el conocimiento del público. Es por último la sociedad la que va a comportarse a cierta local decisión de ese todo. Y tiene que haber un cambio en comportamiento social. Esperemos que no lleguemos a que haya un desastre mundial para que entonces la mayoría de la población humana cambie de chico y se comporte de la manera que deberíamos ya comportarnos. Lastimosamente hoy día la minoría de la población mundial estamos conscientes de cómo deberíamos comportarnos y tomar decisiones o planificar para el futuro. La gran mayoría está perdida en un sistema económico capitalista, el sistema económico capitalista. Esta desigual no tiene equidad, en donde cientos de pescadores quedan sin nada porque ahora resulta que los jeques construyeron estas islas en Dubái y ahora la arena que sostenía esas pesquerías está en esa parte del mundo. Eso no puede ser. ¿Hasta dónde vamos a llegar como seres humanos? Entonces tiene que haber un cambio ya, un cambio firme en nuestro comportamiento para poder sustentar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Allí es en donde apuntamos.